Y esa mafia, esa corporación criminal, además se vale del dinero de la corrupción. La letrina en que terminó siendo Odebrecht se convirtió en la caja de financiamiento. Y la ventaja que tienen estos factores que propugnan este tipo de regímenes criminales, mafiosos, como lo ha dicho el doctor Carlos Sánchez Benzaín, están en ese trípode diabólico que es un mando único. Y por eso cuando el periodista Tim se preguntaba cómo puede ser que Colombia no vaya y vote para condenar las violaciones de la libertad de expresión en Nicaragua, porque ellos responden a un mando único. Ahí no se está discutiendo el marxismo, el leninismo, ni se está discutiendo los alcances ideológicos del socialismo del siglo XXI, sino que responden a una agenda, que es la agenda del Foro de Sao Paulo. Y tienen financiamiento para apalancar lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en Venezuela. ¿Y cuál es el problema? El efecto cubano. El efecto cubano ha sido nocivo para nuestro continente y por eso hay estos síntomas de ingobernabilidad, por la impunidad, porque se le hace ver al mundo que se pueden cometer crímenes, fusilamientos, negociaciones con el narcotráfico y no pasa nada. La ineficiencia de los organismos internacionales y la falta de un contrapeso, un contrapeso para poder frenar el avance de la agenda del Foro de Sao Paulo.